Baby, llame, llame lo que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Sabes la felina que racata Conmigo olvídate, racata Baby, llame, llame lo que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Sabes la felina que racata Conmigo olvídate, racata Baby, llame, llame lo que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Sabes la felina que racata Conmigo olvídate, racata, 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 racata o callback Wonder suelta y soltera y soltera y soltera pipe ¡Gracias!